¿Qué tal amigos de Erizo México? Uno de los temas más controversiales en todos los paneles de erizos es por qué no debes usar un bebedero para hámster para darle de tomar a tu erizo. En este video te vamos a explicar algunas razones de por qué no debes de usarlo. Es muy importante que sepas que los erizos no son roedores, por lo que estos animalitos anatómicamente no tienen la misma facilidad que los hámsters. Hablando de su boquita, ellos no tienen la fuerza suficiente para agarrar un bebedero metálico, por lo que podrían dañar sus dientitos si tú pones un bebedero de esta forma. También no tienen la elasticidad en la espalda para mantener la posición correcta para tomar agua, por lo que podría dañarse su columna si tú los mantienes en esa posición al ingerir esta bebida. Es muy importante que sepas que los erizos deben de tener un bowl o balde para que ellos tomen agua sin dañarse de ninguna forma. Sus dientitos y su boca u hocico no tienen la forma adecuada para tomar agua en un bebedero para hámster, entonces debes de tener mucho, mucho cuidado. Además, su estructura ósea no es apta para la posición que toman los roedores para ingerir este tipo de bebidas. Lo ideal que puedes utilizar es un bebedero para ave o algún bowl pequeño sobre el piso. Estos animalitos es más fácil que la ingieran de esta forma y no se dañarán de ninguna otra manera. ¿Cómo es el bebedero de tu erizo? Déjanos una foto aquí en los comentarios. Si tienes alguna duda, no olvides en escribirla. También recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Yesenia Bandujano. Hasta el próximo erizotip. Gracias por ver el video.